Cada instrumento tiene métodos particulares y formas únicas de tocar elementos que son universales en la música y uno de esos elementos son los matices. Así que si estás buscando mejorar los matices en la percusión, quédate porque el día de hoy veremos ideas que te servirán mucho. ¡Bienvenidos! Este video es la continuación del video anterior de Matices en la Música, en el cual hablamos de qué son los matices y cómo funcionan. Así que este video estará centrado en cómo pensar y lograr los matices exclusivamente en las percusiones. Por lo tanto, el protagonista de este video será el tambor. Cuando estamos tocando matices y hablamos de hacer fortes y pianos, de manera instintiva traducimos estos matices a fuerza. Si toco más fuerte, mi sonido va a ser más grande. El problema con esta idea es que te dará resultados, pero no te dará los mejores resultados. Así que es momento de que pruebes con una idea nueva y esta fórmula es que traduzcas los matices a alturas. ¿Cómo funciona esto? Para tocar un forte necesitarás más altura. Para tocar un piano necesitarás menos altura. Y vamos a utilizar para este ejemplo cuatro matices. Forte, mezzo forte, mezzo piano y piano. ¿Y cómo hacemos para medir estas alturas? La forma más sencilla que utilizo con mis alumnos es que midan las alturas con sus propias manos. Piano pueden ser dos dedos de altura. Mezzo piano pueden ser cuatro dedos de altura. Mezzo forte pueden ser cinco dedos de altura. Y forte será la mano hacia arriba. También quiero aclarar que para este ejemplo buscaré no editar el audio para que se puedan apreciar los matices. Como pudiste notar la idea es muy simple y visualmente muy clara. Además podrás complementar esta idea con la de decir los matices en las diferentes formas en que hablamos. Si no sabes de qué estoy hablando está en el vídeo anterior. Para todos estos temas siempre existen aclaraciones así que vamos con ellas. Uno de los conceptos que más me han ayudado en la música es entender que en la música existen miles de formas de tocar algo bien, miles de formas de tocar algo mal y miles de formas de tocar algo regular. Dicho esto, las alturas que te estoy sugiriendo pueden cambiar o pueden variar. Esto como siempre dependerá de los matices que quieras utilizar o de los matices que te esté exigiendo la música. No utilizará los mismos rangos dinámicos si dentro de la pieza solamente tienes dos matices, piano y forte, que si dentro de los matices te exigen dobles pianos, dobles fortes y reguladores intermedios. También ten en cuenta que la idea de aplicarle fuerza a los matices no es que esté mal, simplemente que no te da los mejores resultados. Ya que los matices dependen de muchos factores como la altura, la velocidad, los ataques, las baquetas, etc. Pero eso es un tema para otro vídeo. Pero si trabajas con esta idea y aprendes a dominarla, tener el control de cambiar las alturas en tus manos te dará una gran ventaja al momento de pensar en la música, añadir apoyaturas, acentos y demás elementos técnicos que te hagan mejorar aún más en la música. Por último, este ejercicio lo hicimos en el tambor, pero podrás aplicarlo a la mayoría de instrumentos de percusión. Claro, usando el sentido común de que no es lo mismo tocar un tambor que un triángulo. Como extra me gustaría recomendarte uno de mis libros favoritos con los cuales he podido trabajar este tema de los matices. Este es el libro número uno de tambor de Siegfried Fink. Este libro es mi favorito porque contiene ejercicios rítmicos sencillos donde podrás estudiar ritmos y matices de una forma gradual, haciendo de este libro una buena herramienta para que puedas llevar a cabo estos conocimientos a la práctica. Ahora sí, cuéntenme en los comentarios si medir con los dedos es buena opción o necesitan a fuerza una regla. También díganme, ¿cuál de los instrumentos de percusión creen que sea más difícil para hacer matices? Recuerden que si este video les fue útil y les gustó, consideren suscribirse y compartirlo con sus amigos. Si te quedaron dudas acerca de los matices, puedes ir a este video porque ahí aclaramos más sobre el tema. Si solo quieres conocer más videos de este canal, te las dejo aquí de este lado. Nos vemos en la próxima. Bye!